Bueno, ahora no vamos a hablar de asfalto, no vamos a hablar de concreto, no vamos a hablar de rutas, vamos a hablar de la inseguridad que nos azota. Raúl Bogarín, ¿cómo estás? Buen día. No es asfalto, es asalto. Y vamos a hablar en este caso... Aplaudíos, a ver la mano ahora de pescada. Para ver que estamos atentos también acá a todas las informaciones que ustedes están brindando. Cuando la policía hace mal su trabajo nosotros empezamos a hablar, pero cuando la policía también hace bien su trabajo hay que destacar y en este caso vamos a hablar de lo que hizo la aspirante a la Policía Nacional, Raquel Espinosa, quien está acompañando acá al comisario Victorino Espinosa para hablar acerca de la detención de un sujeto. ¿Y por qué estamos hablando de ella? Porque fue quien impidió a que este hombre pueda huir con un celular robado. ¿Qué fue lo que hizo? Vamos a conocer los detalles acá con el comisario principal Victorino Espinosa. Comisario, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días a ustedes y a su audiencia. Sí, el día de ayer, aproximadamente a las 12 del mediodía, a las 11.50 aproximadamente, se procedió a la prevención de una persona en flanel de comisión de hecho punible, robo agravado. La incautación de un arma blanca, cuchillo y la recuperación de un celular denunciado como robado. Se procedió a la prevención de Matías, Domingo, Mieres, Lescano, paraguayo, soltero mayor de edad, domiciliado sobre la calle Cristóbal Colón, casi medalla, milagrosas y lambares. Esta persona había ingresado en un local comercial, le intimó al propietario con un arma blanca, cuchillo, despojándole de su celular. Posteriormente, salió corriendo del lugar. ¿Cómo se ven las imágenes del circuito cerrado? Empezó a correr. Así mismo, entonces, se dio aviso al personal policial, justamente, estábamos realizando un recorrido por esa zona, y se procedió a la prevención de esta persona en la terminal, en un patio baldío, en donde tuvo activa participación la aspirante suboficial de policía, Daciel Espinosa, que está realizando pasantía profesional en esta comisaría. Bueno, esto también demuestran que ya también están sumamente preparadas para poder enfrentar los hechos cotidianos de inseguridad en nuestro país. Así mismo, estamos dándole todo el apoyo al personal que está practicando esta de pasantía en esta comisaría, entonces, todo el apoyo de parte de la dirección de policía de la jefatura de esta comisaría. ¿Cómo fue la aprehensión en sí, comisario? Esta persona ingresó en un patio baldío, ahí en la inmediación de la terminal. ¿Donde siempre suelen estar adictos? Donde siempre suelen ingresar estas personas. Entonces, con personales antiguos, ella le interceptó a este sujeto, que tiene aproximadamente un metro ochenta. Ustedes van a ver ahí, compañeros, la fotografía, es grande el sujeto, y fíjense a la aspirante suboficial, y con un tacle prácticamente fue el que le echó al... Así mismo, así mismo. Al ladrón. Así mismo. ¿Dónde se encuentra ahora el detenido? Él está prendido en esta comisaría, a disposición del Ministerio Público, ya en minutos va a pasar a declarar. Gracias, comisario. Al ladrón. Comisario Victorino Espinosa, de esta manera, y también el aspirante a suboficial de la Policía Nacional, quien hizo también el trabajo en compañía de sus camaradas para poder hacer la detención. Imagínense, una persona de un metro ochenta aproximadamente, que robó un teléfono con un cuchillo y con mucha valentía, lo redujeron y está ahora a disposición del Ministerio Público, aquí en la comisaría quince del área metropolitana Silvio Alexis. Un aplauso para la... Que lleguen esos aplausos para la joven aspirante. Porque esa es la función primordial de la policía, dar seguridad y reaccionar a tiempo. Y antes de recibirse, ella ya está con una cabalidad. Ahí está ella, ¿verdad? Sí, ella, claro. Raquel Espinosa. Raquel Espinosa. Hay que anotar este nombre, ¿eh? Así es. Ya empieza a hacer su historia en la policía. Gracias, Raúl. Hasta luego, un placer. PPP. Adoro. ¡Fundbacks! ¡Aqu scenario! Gracias por ver el video.